Friado hasta la muerte, oíte, eh, friado conmigo pa' que estés millonario, friado conmigo pa' que estés millonario. Friado conmigo pa' que estés millonario, friado conmigo pa' que estés millonario, friado conmigo pa' que estés millonario. Que los padres me los proteja y que el hijo los bendiga, aquí se hace lo que yo diga, seré bueno pero esto es otra liga, quítate no siga, yeah. Me arrojan y salen palomis, nunca ganísimo el de poris con domis, ya todos esos culos ya me los comis. Y él es tu dueño sin condoni, me acostumbré a ser ganador, yo tengo sin batería y le rompemos el cargador. Tengo el diablo trabajando de productor, pero tranquilo, Jesucristo es mi manejador. Baby dijo que no traigo pa' interior, a él le duele pero le gusta el dolor. Louis V, Prada, Gucci, Christian Dior, dime en que se hay en que color. Y yo te lo compro, pero dale baila como tron, como pelardón. Siempre el perro lo amo, no me arroque con retro uniforme. Y yo me lo compro, borro, un coro conmigo pa' que estés millonario. Un coro conmigo pa' que estés millonario. Sigue, sigue el cojón, yo abro mi ropa de floreta Amor, amor Yo voy a firmar con la zona en mis zapatos Luis Boutini 12, 4, 7, los banonicos, los minis La fiesta es un suicida, rojo Diablo, Lamborghini Pero me clava tu puti, la busqué en el Pagani Tocable, vendiendo cable Y de las capitas son inseparables Yo tuve cuatro rutas y me clava tu puti Los tortitos quieren bich y mi bicho no se asusta Pero conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bich y no se entro a los ovarios Tengo una pelea y ahora yo soy bichonario Mi pila es una cruz y yo también quito el calvario Te coro conmigo pa' que estés millonario Te coro conmigo pa' que estés millonario Porro, valiendo los kilos desde R.A. hasta Puerto Rico Desde Puerto Rico hasta los Estados Unidos Marajime Mambo, Kimmerayme Luyan Marajime K, Marajime Fravi